¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Jan Coloro. Vamos a escuchar la última de las canciones que aparecieron ayer en este super jueves eurovisivo. En este caso estamos hablando de la canción de Bielorrusia que escogió ayer en la preselección propia a su representante para Tel Aviv. Y bueno, en realidad fue solamente el jurado el que decidió quién iba a ir a Israel a representarles porque no hubo televoto en la preselección búlgara. Pero aún así es bastante curioso decir que la ganadora Fena es la presentadora del año pasado de Junior porque se celebró en Bulgaria. Y este hecho es porque la chica que apenas tiene 16 años y medio, por cierto es la más joven de las candidatas que tenemos este año y una de las más jóvenes de la Eurovisión adultos, desde luego. Pues obviamente es presentadora de la televisión búlgara y cantante. Por lo tanto vamos a escuchar ahora Like It, que es la canción con la que ha resultado ganadora y pronto con la que viajará a Tel Aviv a ver qué nos propone Bulgaria este año. Como siempre Ionestía Vale, pues ha sido una canción súper comercial, súper típica, súper sosa, que me ha asuntado muy mal la oreja. Y digo esto porque se nota muchísimo cuando las canciones son de estudio, cuando son de directo, y esta es una canción que, para escuchar en directo, hay que tener la oreja bien limpia porque la tía sube a veces en los agudos que no me termina de convencer como lo hace. Y además es que las canciones sí, de todas formas, es que es tan perforical, es que es tan comercial. Me ha parecido demasiado repetitiva, demasiado guay, pronosticable, demasiado... muy comercial, muy, muy, pues, del montón, como que dice. Así que no sé si queréis pasar este año a Willorusa, pero yo por mí la verdad es que tampoco me han dicho nada del otro mundo. Supongo que luego le pondré una apuesta en escena también con bailarines con tal para darle un poco de alegría, un poco de movimiento al asunto, pero la tía desde luego que tiene que hacer mucha atención a cómo canta, porque al fin y al cabo es lo que se va a juzgar. Bueno, entre ellos. Así que atención porque, no sé, no me tenía que convencer en el directo esta chica como lo hace. Y bueno, al fin y al cabo es normal porque la chica solo tiene 16 años. Es que, vamos a ver, no ha madurado todavía suficientemente y no termina de conocer, de asentar bien la voz cuando tiene que hacerlo y tal mientras baila, mientras se mueve, ¿sabes qué? Es absolutamente normal. Ya crecerás, ya serás mayor y ya crecerás muy bien, supongo, en el futuro o no. O lo sé. Vosotros sabéis que tenéis aquí abajo todo el espacio del mundo para hablar de la canción de Bulgaria, este año en Tel Aviv. ¿Qué os parece? La Galaxi, si la visteis, había otras canciones que os gustaban más. ¿Qué os parece? La actuación en directo de la ganadora y en sí, pues eso, la canción en sí, como la veis de cara a su semifinal y de cara, en concreto, a todas las otras canciones participantes de este año en Eurovisión. Y bueno, las canciones del Super Jueves ya se han acabado, así que pronto el siguiente vídeo con las canciones del Super Viernes, porque esto es un no parar, esta traca final de canciones que se van publicando en los días venideros. Así que nada, mientras tanto eso sí, ya os digo que como siempre, sed buenos, ¿eh? Bye, bye. Y bueno, resultó que... y bueno, esta elección en realidad fue solamente... cena de comer, no, cena con Z, por si acaso. A los andaluces le doy igual cena con Z que sin ella, que diciendo ratos cena, pero eso. ¿Qué borrama más mala? Un saludo de todos mis fans, eurofanes, eurofanes, mis fans, eurofanes. Y es una presentadora, de hecho, de la cadena de la tele. Un saludo de todos mis fans andaluces que me vendéis aquí, y en especial a Random Spain. Y al fin y al cabo es normal que tiene solamente 16 años la moza, así que es que es normal que su voz todavía no esté, todavía... todo el espacio del mundo para opinar al respecto de la canción de Bielorrusia de este año, de Bulgaria, porque he dicho Bielorrusia. ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!